Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Alan, yo soy Alan. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene un poco, no sé, preocupado. No tanto preocupado, a lo mejor molesto. Molesto podría ser la palabra. Para empezar, el Pokémon Go no ha salido en mi país, al igual que en muchos países. Pero vamos a hablar ya de lo que trata verdaderamente este video y es el Pokémon Go Plus. ¿Pero qué es el Pokémon Go Plus? El Pokémon Go Plus es un dispositivo diseñado por Nintendo que nos va a permitir saber cuando hay un Pokémon cerca, cuando hay una Poké parada. Esto es una pulsera en forma de una Pokébola, como la que estás viendo en estos momentos. Les voy a decir cómo funciona, qué es lo que hace y el precio aproximado en nuestro país. Este dispositivo, el Pokémon Go Plus, estará conectado por medio de Bluetooth a nuestro dispositivo y nos llegará notificaciones de cuando hay un Pokémon cerca o una Poké parada. ¿Cómo es que va a funcionar? Simple. Es una pulsera que va a emitir vibraciones y además que trae un foco. Ese foco es una notificación que nos va a decir, hay un Pokémon, hay una Poké parada. Párate, revísalo, ve qué es el Pokémon que tienes. Pero vamos a hablar de los beneficios del Pokémon Go Plus, porque esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja número uno es que nos va a ayudar a ahorrar batería. No vamos a necesitar ir por la calle con nuestro teléfono encendido y mirando la pantalla. Eso nos va a ahorrar mucha batería al llegar la notificación a nuestra pulsera. Número dos. Este dispositivo va a permitir que no nos estemos distrayendo cuando vamos por la calle. No vamos a tener que preocuparnos por ir checando el teléfono a cada momento para ver si hay un Pokémon cerca. Todo eso la pulsera lo va a hacer. Es una gran ventaja. Y número tres, y muy importante, evitará robos. No vamos a necesitar llevar nuestro teléfono caminando por la calle exponiéndonos a que alguien no lo robe. Este Pokémon Go Plus tiene muchas ventajas, pero ahí te van también las desventajas. Desventaja número uno. El dispositivo solamente funciona con aplicación. Obviamente, si yo me aburro, ya los atrapé, no han mandado una actualización, ¿qué voy a hacer con mi pulsera tan cara? Número dos. Si la aplicación Pokémon Go todavía no está disponible en nuestro país, ¿qué podemos esperar del Pokémon Go Plus? Y a pesar de que algunas personas lo hemos instalado aunque no esté disponible en nuestro país, este Pokémon Go ha sido una gran tendencia ungida en todos los países, a pesar de que aún no está disponible en todos. Te recomiendo que lo bajes y lo pruebes. Si aún no sabes cómo hacerlo, déjame aquí en la descripción qué te gustaría ver en el siguiente video. Puedo hacer un video de cómo descargar el Pokémon Go super fácil desde tu dispositivo sin necesidad de instalar nada más. Chicos, esto ha sido todo por hoy en el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y les invito a que le den like para que estén al pendiente de todos los videos que siguen.